Música Altas horas, quieta está la noche Antes que nada mueve la tierra Después llena todo lo demás Mariposas acuden, el polvo del insomnio Flores de la noche, visiones de panas Se vuelven claras Por donde voy estoy, noche ahí voy Música Hoy estoy, sé de memoria donde paseo la espalza en la oscuridad Del ritmo de las cosas, algo me conoce Detalles que se imponen en la oscuridad Música Altas horas, solando puertas Quieta está la noche Media luz entera, sobre la noche transparente Mientras están, muchas estrellas Lucecita, date en la oscuridad Lucecita, date en la inmensidad Música Música Quien quiera venir, que espere el silencio primero Si tengo un secreto, prefiero guardarlo Lucecita, date en la oscuridad Lucecita, date en la inmensidad Por donde voy estoy, sé de memoria donde paseo la espalza en la oscuridad El ritmo de las cosas, algo me conoce Detalles que se imponen en la oscuridad Por donde voy estoy, sé de memoria donde paseo la espalza en la oscuridad El ritmo de las cosas, algo me conoce Detalles que se imponen en la oscuridad Música